El segundo parque nacional más visitado de España después del Teide. A la belleza de sus paisajes se suma su biodiversidad. Entre las especies que alberga está el buitre negro. La colonia de buitres negros del parque de Guadarrama es la segunda más importante de España. Hace 20 años había 40 parejas y ahora hay 125. En todo este tiempo han hecho un seguimiento continuo con anillados de pollos como el de esta mañana, que se ha podido ver a través de la cámara web que hay en el nido. El polluelo se llama Abanto, tiene 60 días y no volará hasta finales de agosto. El año pasado fue el récord de pollos en la colonia, que volaron 80 pollos y fue un año excepcional. Este año hay 49 pollos y ha sido especialmente malo porque normalmente vuelan unos 60 pollos de las 125 parejas que hay. Esta temporada hay 125 parejas, que es el máximo histórico que se ha registrado aquí. El parque es un gran laboratorio. En el centro de cría en cautividad de anfibios recogen las larvas amenazadas por un nuevo hongo que acaba con ella. Lo que hacemos es eso, someterlos a un tratamiento térmico y cuando ya han superado la fase en la que son más débiles, más vulnerables a la enfermedad, los volvemos a reintroducir en el medio. Es lo que van a hacer dentro de poco con el sapo partero. Los anfibios son los vertebrados más amenazados del planeta por las enfermedades infecciosas y el cambio climático. Aquí tenemos un centro muy importante que es de investigación, seguimiento y evaluación de todo lo que es el parque y también, y muy importante, aquí estamos analizando lo que es el cambio climático. 2.700.000 personas visitaron el año pasado el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el segundo más visitado de España tras el del Teide. 2.700.000 personas visitaron el año pasado 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 el año pasado.